¿Qué? Que lo deje limpio ¿Le faltó qué? ¿Para qué? ¿Qué fue lo que dijo? Y uno Vamos Hágase otros 200 Vamos Esfuérzate más Si no duele No sirve Entonces me acuesto Porque ya no tengo fuerza Vamos, que se fue el sol Vamos, vamos, vamos La querida viejecita Se pasaba todo el día Pensativa y silenciosa Recostada en el sillón Blanco el rostro, el cabello Y el batón que la vestía Semejaba una escultura puesta en la melancolía De un rincón del comedor Sus tres nietos, los bisueños, tres alegres angelitos Todos angelitos con la cara más despléndida que el sol Ellos solo la rodeaban de placeres infinitos Cuando en torno de su silla la turbían con sus gritos Abuelita, abuelita, ¿qué hora son? Esta canción es hermosa, a ella le encantaba El coro dice Abuelita, ¿qué hora son? Y yo la molestaba Y le decía a ella Abuelita, salchichón Y ahora ustedes se va a aprovechar Abuelita, salchichón ¡Ahora! Abuelita, que oración Todas, todas las mañanas Al regreso de la escuela Cuando el golpe a compasado Se escuchaba del reloj Los hermosos nietecitos Con sus pasos de gacera Se acercaban y de pronto Preguntabanle a la abuela Abuelita, que oración Y a la tarde y a la noche Siempre el mismo movimiento Siempre el mismo regacían De la abuela en derredo Y la buena viejecita No ocultaba su contento Cada vez que los tres niños Repetían el acento Abuelita, que oración Vea la bebé leyenda Toda juiciosa Tan preciosa que se ve Uy, que cosa tan preciosa Y es lo más precioso del mundo Ay, mirando un librito de cuentos Preciosa, mi amor Tan linda Hoy he visto a los tres niños Que con luto en el vestido Se entregaban a sus juegos En el mismo comedor Y jugaban como antes Y jugaban como antes Aquel juego repetido Y cantaban como entonces Pero no escuchó mi oído Abuelita, corazón Y apartándose de pronto Mi querida mamá Lo único que yo quiero Es darte gracias Mil y mil gracias Por todo, madrecita Te amo mucho Y siempre esta madre Te lleve de mi corazón ¡Hapí verde y tuyo! ¡Hapí verde y tuyo! ¡Hapí verde y tuyo! ¡Hapí verde que la canción al marca! ¡Hapí verde y flora! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga cumpliendo! en el año diez mil ¡Vamos! ¡Sople! ¡A tiempo! ¡Junta, sople a tiempo, tía! ¡Sople! ¡Sople, sople junta! ¡La vela! ¡Uno, tres! ¡Ano! ¡Vaya, tiene alegría! Mi chica, que demuestre que son treinta que tiene nomás ¡Coma, coma! ¡Feliz! ¡Que lo vuelva! ¡Cumplir! ¡Regalos y alegría! ¡Regalos a los que no han habido! ¡Venga! ¡Venga, no le gusta los regalos! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Regalos y alegría y la fiesta familiar! ¡Que todo el año sea de progreso y bienestar! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! Nos enseñó y nos fortaleció en el amor verdadero nos dio valores nos dio principios nos acompañó nos sacó adelante luchó en cada instante en cada momento por sus hijos por sus nietos por su esposo y y siguió luchando en la salud verdaderamente el nombre lo llevaba con ella era una flor y esa flor siempre estuvo en florescencia de las virtudes de las virtudes que tuvo para poder compartir en vida y todo lo que repartió y nos dio acá y nos dejó como legados ¡Duro duro! ¡Duro duro! ¡Somple duro! ¡Somple duro! ¡Somple duro! ¡Somple duro! ¡Somple duro! ¡Somple duro! y ah es que no contestar ya esperemos ya no se ve bailar suave me emociona A ver, con las palmas, ayuden con las palmas, carajo Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura aún estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esper y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me abrigaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre, que no guarda rencor y que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Abuelita, ¿qué tienes ahí en la oreja? Ahí, mire, mire, ahí, ¿qué tiene ahí? Mire, no me crees, mire, 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 mire Ay, ¿qué es eso? ¿Qué me puso ahí? Una moneda Muy bien, bebé, así se hace Está emocionada Eso, estrella el carro Ella está concentrada estrella el carro Vamos, vamos Vamos, vamos Fuerza Muy bien Uy, dame la mano Eso, y ahora vamos al otro El otro está por aquí Vamos Amigos y amigas Amigas Feliz día del teatro Te desea Ponque Rambo Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amigas 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 Amigas